Hola, soy José Castilla de la Galería Ponce Más Robles y estoy presentando obra en Parco Online, obra que en principio estaría en Lima por estas fechas, pero que por razones obvias pues está aquí en mi estudio. Espero que os guste y que podamos volver a reunirnos pronto y ver el arte en directo. Un fuerte abrazo.